Si desea apadrinar a su pareja, tendrá que convencer a las autoridades canadienses de inmigración que su relación es auténtica, genuina, que se quieren de verdad y que no lo están haciendo únicamente por los papeles. Hoy les comparto información útil al respecto. Soy Reynaldo Márquez, abogado de inmigración canadiense. ¡Vamos! La carga de la prueba de una relación genuina recae sobre la pareja. Es decir, que le toca a la pareja convencer al oficial de inmigración que están juntos porque se aman de verdad. Créanlo o no, algunas personas intentan abusar del sistema de inmigración canadiense al casarse y presentar una solicitud de apadrinamiento falsa. Esto con el motivo de conseguir un estatus migratorio en Canadá. Pueden hasta sorprenderse de lo frecuente de lo que esto ocurre. Por ese motivo, los oficiales de inmigración están constantemente atentos a los matrimonios de conveniencia. ¿Pero cuáles son entonces los motivos por los cuales su relación podría ser vista como sospechosa? Número uno. Se conocieron y se casaron rápidamente. Casarse poco tiempo después de conocerse puede levantar sospechas sobre la autenticidad de la relación. Dos. Solamente la pareja aparece en las fotografías. Los oficiales suelen querer ver fotos con familiares, con amigos y en diferentes ubicaciones. Tres. Las historias de la pareja no coinciden en una entrevista con IRCC. Las discrepancias en las historias de la pareja durante una entrevista con un oficial de inmigración pueden ser motivos de duda. Cuatro. La falta de evidencia. Las principales pruebas suelen incluir declaraciones personales sobre la historia de amor de la pareja, cartas de apoyo de amigos y familiares, fotografías, mensajes textos, también registros de llamada, extractos de redes sociales, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Para un oficial de inmigración, la falta de evidencia apunta hacia un matrimonio de conveniencia. Si requiere asistencia con su solicitud de apadrinamiento, contamos con más de 20 años de experiencia. Entonces, no duden en ponerse en contacto con nosotros para una asesoría durante la cual podríamos ayudarle a preparar su solicitud de apadrinamiento la más sólida posible. Espero que esta información haya sido útil. Soy Reynaldo Márquez, abogado de inmigración canadiense, y les digo hasta la próxima.